Música Buenas noches, hoy nos acompaña en la ley del montes la doctora Betiluz Ruiz Ruiz ella es la presidenta del colegio colombiano de psicólogos capítulo zona caribe, región caribe y es una especialista en psicología y pedagogía doctora Betiluz Ruiz, buenas noches, bienvenida a la ley del montes Buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa Bueno, yo le quiero confesar a usted que desde hacía rato quería conversar con una persona, con un psicólogo, con una psicóloga para tratar de tomarle el pulso de manera integral a todo lo que está pasando con esta pandemia del coronavirus y he conversado pues durante muchos programas con alcaldes, con gobernadores, con médicos, con epidemiólogos y demás pero me estaba faltando ver la epidemia, la pandemia desde el punto de vista emocional de los efectos que está teniendo el coronavirus en los hogares colombianos y especialmente en los hogares de la región caribe Esa es la razón por la cual la he invitado a usted, doctora Betiluz Ruiz, para que conversemos de esa materia ¿Cuáles son, doctora Ruiz, los efectos que está teniendo la pandemia del coronavirus en los hogares colombianos de la región caribe confinados en sus casas desde hace ya más de 120 días? Bueno, indudablemente la situación generada por el COVID-19 genera una serie de preocupaciones válidas, genuinas, legítimas en toda la población Preocupaciones que tienen que ver con la probabilidad de contagios no solo de sí mismos sino de los seres queridos, de las personas allegadas También trae preocupaciones relacionadas con la capacidad de los servicios sanitarios para poder responder a las demandas de atención sanitaria que seguramente, bueno, que seguramente no, que tenemos, que estamos viendo También representa y trae una serie de preocupaciones relacionadas con la estabilidad del empleo con la situación financiera de los hogares y con una cantidad de cambios que las familias, que las personas han tenido que implementar para sostener esta situación de confinamiento Ese tipo de preocupaciones se traducen en comportamientos se traducen en emociones, se traducen en pensamientos negativos Cuando hablamos de comportamientos, entonces nos referimos a un comportamiento interactivo por ejemplo, a cambios en los patrones de sueño, de alimentación inclusive a la aparición de comportamientos de riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol Cuando hablamos de pensamientos, pueden aparecer ideas obsesivas que pueden o no estar relacionadas con el tema de la limpieza Pueden aparecer también otro tipo de preocupaciones y problemas para concentrarse para tomar decisiones, para sostener la atención Y cuando hablamos de emociones, que es justo el centro de la pregunta Entonces, entendemos por emociones esas que etiquetamos con los nombres ansiedad, culpa, depresión, irritabilidad Y en general, ese tipo de emociones aparecen y aparecen de manera natural, normal Es importante entender que las emociones son parte de ese repertorio de conductas que tiene el ser humano para afrontar las diferentes circunstancias de la vida Es importantísimo entender que esas emociones son normales que se están generando frente a una situación de amenaza real como lo es el coronavirus Además, aparece como un fenómeno nuevo Entonces, ante una situación nueva, es posible que tengamos ese tipo de emociones Y además aparecen en el marco de una situación para la que seguramente no estamos preparados Nos estamos dando cuenta que no estamos del todo preparados Es una situación completamente novedosa Entonces, el primer... Sí, doctora Ruiz, perdón, le interrumpo allí un segundito nomás porque me interesa concentrarme en una población particularmente vulnerable Obviamente que todos somos vulnerables en estas circunstancias Pero me gustaría preguntarle a usted los efectos que está teniendo en los niños Particularmente en los niños que son tan propensos a este tipo de influencias que se les generan por vivir circunstancias extraordinarias ¿De qué manera están siendo afectados los niños por la pandemia del coronavirus? Doctora Ruiz Bueno, todos los grupos poblacionales tienen afectaciones de distinta naturaleza Pero los niños, por supuesto, que también perciben estas consecuencias Solo que los niños los manifiestan las mismas emociones Los niños van a manifestarlas de manera diferente Entonces, lo vamos a observar en su comportamiento De pronto están más activos que antes De pronto lloran con facilidad O de pronto tienen algunas conductas agresivas Es importante que nosotros sepamos leer esas reacciones Que la manera como ellos van a experimentar el malestar es diferente Y vamos a notarlo en esos cambios de comportamiento O agresión, o llanto fácil También cambios en las conductas de autocuidado En los patrones de alimentación En los patrones de sueño, de descanso Entonces es muy importante Por una parte Entender que los chicos también nos miran como modelos Y que en la medida en que nosotros afrontemos De una o de otra forma más o menos adaptativas Así los chicos están observando esos patrones de afrontamiento Entonces es muy importante conversar con ellos Regularle también el tiempo de conexión Regularle la exposición a la información relacionada con el coronavirus En estos momentos hay muchas organizaciones Que ofrecen materiales muy didácticos Para poder trabajar con ellos las conductas de autocuidado Entonces es necesario que los adultos trabajemos con ellos Que les expliquemos la situación Por supuesto que sí Ellos hasta tienen más conocimiento que nosotros a veces Pero esa explicación debe ser a su nivel En un lenguaje sencillo Que ellos puedan entender Y facilitarles la expresión de sus emociones También van a tener miedo También van a tener temor Y debemos buscar la manera de que ellos expresen ese miedo Bien conversándolos con los adultos O bien en actividades que les permitan expresarse libremente Muy bien Actividades artísticas, culturales, deportivas Que se puedan hacer en el contexto familiar Muy bien, nos acompaña esta noche En la Ley del Montes la doctora Betiluz Ruiz Presidenta del Colegio Colombiano de Psicología Capítulo Región Caribe Con ella estamos conversando de los efectos que tiene El coronavirus, la pandemia, la cuarentena En los hogares colombianos Y con ella estamos conversando de temas que tienen que ver con los efectos del coronavirus Ya regresamos después de este corte comercial Si tienes síntomas de gripa Como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar Quédate en casa Y llama enseguida a nuestro centro de telesalud Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas Escucharán tu caso y te orientarán Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19 Te la harán en tu casa Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe Conversando esta noche con la doctora Betiluz Ruiz Psicóloga, Presidenta del Colegio Colombiano de Psicólogos Capítulo Región Caribe Estamos hablando de los efectos que tiene la cuarentena En los hogares colombianos Particularmente los niños Ya hemos conversado de los niños Y ahora me gustaría, doctora Ruiz Que habláramos de otra población también muy vulnerable Que son los adultos mayores ¿De qué manera se les puede ayudar a ellos Para que entienda la situación que estamos viviendo Y para que sea mucho más fácil la convivencia? De acuerdo Efectivamente el adulto mayor es otra de las poblaciones Que está fuertemente impactada No solo por el riesgo que tienen Sino también porque las medidas de restricción Tienen digamos unas restricciones mucho más fuertes Para esta población precisamente por su nivel de riesgo Bueno, algunos psicólogos han escrito Sobre el comportamiento del adulto mayor Y señalan que el deseo o el comportamiento Tendiente a no cumplir las normas de confinamiento Tiene mucho que ver por un lado con los sentimientos de soledad Que pueden expresar los adultos mayores Pero también con las barreras que tienen para usar la tecnología De pronto para ellos no es tan fácil, tan accesible Usar un Skype o usar un Meet Usar alguna aplicación que me permita estar en contacto con la familia También pues está la restricción En relación a hacer estas reuniones familiares Que son pues tan especiales para esta población Entonces es importante pues hacer pedagogía sobre el hecho Insistirles en la necesidad de cumplir las normativas Y las restricciones gubernamentales Indicarles pues que es una población de riesgo Indicarles también lo valioso que son estas personas para la familia Y que las conductas antes que una búsqueda Tal vez de abusar o atentar contra la autonomía Es más bien una conducta de cuidado De una conducta preventiva Que lo que se quiere es limitar esa posibilidad de contagio Y con eso tenerlos más tiempo en la familia Es muy importante tener mucho contacto con los adultos mayores Si bien no estamos allí Podemos hacer uso de estas aplicaciones Para poder hacer reuniones Tener conversaciones Pero es muy importante mantener el contacto Tratar de que esos sentimientos de soledad Se puedan paliar con ese contacto virtual Que es lo que tenemos en el momento Más al alcance de la mano Yo le había preguntado a usted En la anterior corte de comerciales Por los efectos que tienen los niños La cuarentena Este confinamiento Igual con los adultos mayores Es decir, de una manera O de una manera muy severa La convivencia se ve afectada duramente Porque es que no es fácil Estar durante más de 120 días En un espacio tan reducido Conviviendo constantemente ¿Cómo hacer llevadera, doctora Ruiz Esa convivencia? ¿Cómo hacer que no Que esos roces Que en el día a día Cuando las circunstancias son normales No tienen mayor efecto Cuando se convive 24 horas Bajo el mismo techo Y con tanta presión Esos roces Terminan teniendo consecuencias grandes ¿Cómo hacer llevadera La convivencia, doctora Ruiz? Sí, antes de responderte la pregunta Debo precisar Que estas afectaciones A la salud mental Pues no solo es lo que se espera En estas circunstancias Ya tenemos algunos datos Yo sí quisiera darlo Porque me parece muy importante Hace un par de semanas Circuló un artículo periodístico En un medio de comunicación nacional Que señala Los primeros datos Derivados De la atención Que se hace A través de la línea De orientación psicológica Que hay a nivel nacional Que tenemos a nivel nacional Y es el ministro de salud Quien comenta Esas primeras afectaciones Y lo que señala Es que indudablemente La ansiedad La depresión Y las necesidades De sobrellevar La nueva situación laboral La nueva situación de trabajo Son como las situaciones De mayor demanda Asimismo Se reitera En ese informe Que a través de esa línea La línea 192 opción 4 Que es la que atiende Los problemas de salud mental Ha recibido alrededor De 7169 llamadas Y que el 32% De ellas Reportan Reiterando el tema Mencionado Síntomas de ansiedad Y depresión En las ciudades De Bogotá En los departamentos De Antioquia Cundinamarca Y el Atlántico Y adicional a eso Quiero mencionar Una investigación Que ya está arrojando Sus primeros frutos Es una investigación Que realiza El Colegio Colombiano De Psicólogos Con la Universidad Autónoma De Barcelona Y una veintena De instituciones Nacionales Y internacionales Esa investigación Se corrió Entre el 20 de mayo Y el 20 de junio Precisamente Está orientada A recabar información Sobre la salud mental Y el comportamiento Social De las personas En épocas De confinamiento Logramos para Colombia Trabajar O evaluar Alrededor de 18 mil casos Que es una muestra Bastante significativa Y me permito señalar Que en esa investigación Se encuentra reportado Una desmejora De los ingresos económicos De un 55% De la población Una desmejora De la actividad laboral Del 63% De la población Encuentada Un 50% En materia De estilos de vida Reporta Una desmejora Un 50% De ellos Una desmejora En la actividad física Y un 49% Una desmejora En los hábitos De sueño En cuanto a salud mental De manera particular El 29% Reporta problemas De ansiedad El 35% Problemas de depresión El 31% Problemas de somatización Y el 21% Sentimientos de soledad Entonces quería mencionar Estas dos fuentes Porque ya tenemos Datos puntuales Que nos muestran Que efectivamente Hay una afectación Psicológica En la población colombiana Este último estudio Que he mencionado Tiene otras variables Que muestran Mejoras En otros sentidos Pero me permito Señalar los negativos Para que estemos alerta Frente a las necesidades De protección De la población Y la garantía Al derecho De la salud mental Doctora Ruiz Perdóname un segundo Vamos a un corte comercial Y ya retomamos La conversación Con usted Porque eso que nos está Contando de los resultados De esos estudios Son muy interesantes Y me gustaría conocer Cuál ha sido el comportamiento De la región Caribe Particularmente En esos resultados Ya regresamos Después de este corte comercial Si tienes síntomas Si tienes síntomas de gripa Como la tos seca Fiebre Dificultades para respirar O malestar Quédate en casa Y llama enseguida A nuestro centro De telesalud Nuestro equipo De profesionales Que trabajan 24 horas Escucharán tu caso Y te orientarán Y si consideran Que requieres La prueba del COVID-19 Te la harán En tu casa Entre todos Nos cuidamos Por un Atlántico Para la gente Seguimos en la Ley del Montes Por Telecaribe Conversando esta noche Con la doctora Betiluz Ruiz Psicóloga Presidenta del Colegio Colombiano De Psicólogos Capítulo Región Caribe No se le olviden Seguirnos en redes sociales En arroba Ley del Montes En Twitter Y arroba Ley del Montes Oficial En Instagram Doctora Ruiz Usted me estaba comentando De ese estudio Que tiene unos resultados Bastante interesantes En lo que tiene que ver Con el análisis Y el comportamiento De las personas En este periodo De cuarentena Por cuenta del coronavirus Pero me gustaría Conocer cuál ha sido El comportamiento De la región Caribe Cómo se ha comportado La región Caribe Porque obviamente Colombia es un país De países Una cosa es el comportamiento En Bogotá Del bogotano Una cosa es el antioqueño Y otra cosa Somos los habitantes De la región Caribe Somos mucho más extrovertidos Mucho más abiertos Mucho más espontáneos Cómo es el comportamiento Según ese estudio Que ustedes están realizando En lo que tiene que ver Con los habitantes De la región Caribe Doctora Ruiz Bueno Voy a hacer Una transacción Con la pregunta Porque dejé Parte sin responder De la anterior Y sobre esta No te puedo responder Completamente Porque Como mencionaba Son resultados Preliminares Son resultados Generales Ya Sabemos Que de esos 18 mil datos Hay más de 6 mil datos Que corresponden A la zona norte Colombiana A los departamentos De la región Caribe Todavía no tenemos La data A disposición Pero hoy Precisamente En una reunión Ejecutiva En el Colegio Colombiano De Psicólogos Organizamos Unos equipos De trabajo Para hacer los análisis Por regiones Entonces Vamos a trabajar Sobre los datos Regionales Creemos que Es posible Encontrar Diferencias significativas Pero no me puedo Adelantar Porque Apenas vamos A trabajar Con esa información No se preocupe Que yo entiendo Perfectamente Doctora Ruiz Pero si Hay dos patrones Allí que me llaman La atención Que me gustaría Que usted nos ilustrara Sobre eso Tiene que ver Con la depresión Y tiene que ver Con la ansiedad Que se expresan O se vuelven mayores En esta época De cuarentena Y de confinamiento ¿Cómo se expresa Cómo se manifiesta Esa depresión Y cómo se manifiesta Esa ansiedad En las personas Doctora Ruiz Bueno Los síntomas Vamos a hablar De síntomas De ansiedad Y depresión Que es de lo que Podemos hablar Si no tenemos Un diagnóstico específico Pero Ambos se consideran Problemas Del estado de ánimo Y tienen que ver Con el comportamiento Con las emociones Con los pensamientos Generalmente La ansiedad Se relaciona Con un temor Hacia diferentes cosas O hacia Una situación específica En este caso Puede ser el temor Al contagio Por COVID Y las manifestaciones De la depresión Están más asociadas En lugar de A un comportamiento Un poco más Activo Sobreactivo Más a un comportamiento De distanciamiento De desconexión emocional De sentimientos De tristeza De sentimientos De soledad Pero pueden tener Un patrón De comportamiento Similar Si lo pensamos En términos De síntomas Y esos comportamientos Ya los mencionamos Hace un momento Tienen que ver Con cambios En los patrones De alimentación Cambios En los patrones Del sueño Tienen que ver Inclusive Con El aumento La presencia De conductas De riesgo Como el consumo De alcohol Y de sustancias Psicoactivas Tiene que ver También con pensamientos De comportamientos De irritabilidad Comportamientos De falta De atención Y concentración Y con una serie De pensamientos Relacionados Sobre el futuro Relacionados Sobre Pues todo aquello Que nos genera temor Sobre el trabajo Sobre la familia Sobre una serie De circunstancias Pero Retomando un poco Lo que te dije Que había dejado Allí en el tintero Es importantísimo Cualquiera que sean Las emociones Que presentan Las personas Reconocerlas Es importante Entender que las emociones Son parte natural Que ante la amenaza Que tenemos Es normal sentirlas Eso de ninguna manera Quiere decir Que somos débiles O que somos raros Por el contrario Somos seres humanos Y tenemos el derecho De experimentar Este tipo de emociones Ese es el primer paso El segundo Es expresarlas No podemos reconocer Las emociones Y simplemente guardarlas Y acumularlas Debemos expresarlas Y para expresarlas Nosotros podemos hacerlo A través de la escritura Escribiendo en un diario Escribiendo una carta Escribiendo en algún cuaderno Todas esas cosas Que pensamos y sentimos También podemos expresarlas A través de otros comportamientos Como por ejemplo Si tenemos algunas competencias Artísticas O deportivas O tenemos algún otro tipo De afición A través de ese tipo De actividades Que nos apasionan Y nos gustan Podemos expresar Esas emociones Y muy importante Algo que no puedo dejar De decir es Buscar ayuda Mantener activas Esas redes sociales Y cuando me refiero A redes sociales Me refiero A la red de familiares De amigos De amigos De compañeros De vecinos Mantener ese contacto Emocional Porque si bien No podemos tener contacto físico Si podemos tener contacto emocional Y llamar al otro Pedir apoyo Permitir que el otro Nos escuche O pedirle que nos escuche Es supremamente terapéutico Esa es una de las actividades Digamos que más recomendamos Pero si nosotros No podemos contener Esas emociones Si nuestra capacidad De afrontamiento Es insuficiente Y esa emoción Nos desborda Entonces allí Será necesario Acudir a un profesional De la salud mental Es el momento De acudir a un profesional De la salud mental Doctora Ruiz Perdona que le interrumpo Su exposición Porque me surge Una inquietud Alguna persona Que nos esté viendo En este momento O varias personas Que nos esté viendo En este momento Y que considere Que de pronto Está pasando Por un periodo depresivo De depresión O de ansiedad ¿Hay alguna manera De que entre en contacto Con el Colegio Colombiano De psicólogos? ¿Ustedes tienen alguna línea Habilitada Para atender a las personas? ¿De qué manera Se le puede asistir A quienes en este momento En estas circunstancias Extraordinarias y especiales Que estamos viviendo Puedan pedir Una asistencia De parte de ustedes? Bueno Te comento Que desde el Colegio Colombiano de Psicólogos Hemos estructurado Un programa Que llamamos Equipo de Respuesta Psicológica El equipo de respuesta psicológica Viene trabajando En diferentes líneas O líneas de acción No líneas de atención Líneas de acción La primera línea De acción Es la de capacitar Al personal De líneas Que atiende líneas Esas sí son líneas De atención En los diferentes Entes territoriales El colegio Convocó Un significativo Grupo de psicólogos Voluntarios En los diferentes Capítulos regionales Que tiene el colegio A nivel nacional Y ese equipo De voluntarios Se ha activado Dependiendo De los requerimientos Del ente territorial Nosotros desde el capítulo Zona Norte Hemos capacitado En Barranquilla En El Cesar En diferentes ciudades De los departamentos Principales del capítulo No tenemos líneas Habilitadas Como Colegio Colombiano De psicólogos Pero sí Provemos El personal De algunos entes Territoriales Que nos han Solicitado Sin embargo Como tenemos Ese grupo De profesionales Y tenemos una red De voluntarios Muy cercana Al equipo De respuesta psicológica Nosotros Pudiéramos Dejar los datos De contacto Del capítulo Zona Norte El correo Puede ser Capítulo Punto Zona Norte Arroba Colcic Punto Org Punto Co Muy bien Esta noche Nos ha acompañado En la ley del monte Por Telecaribe La doctora Betiluz Ruiz Y hemos conversado Con ella Con ella que es psicóloga Sobre los efectos Que ha tenido O que sigue teniendo O que tendrá Porque esto va a tener Secuelas hacia el futuro En la pandemia Que estamos sufriendo Y especialmente La cuarentena Que estamos viviendo En Colombia Y en la región Caribe En particular Doctora Ruiz Muchas gracias Por acompañarnos Esta noche En la ley del monte Muchas gracias A ustedes Por la invitación Y un saludo a todos Muchas gracias A todos ustedes Y un abrazo Para todos Y un saludo a todos